En México existen términos populares como aventarse como el borras o lanzarse como el borras o hacer las cosas como el borras. Estas provienen del personaje realizado por Guillermo Rivas en Los Beverly de Peralvillo donde interpretaba a un taxista muy imprudente que no medía las consecuencias de sus actos.